Gracias a las cámaras de videovigilancia, los serenos de la Municipalidad del Distrito del Agustino lograron detener a dos delincuentes que se dedicaban al robo bajo la modalidad de cogoteo. Los presuntos delincuentes Jonathan Olberto Castillo, de 22 años, y Fernando Quispeneira, de 21, encontraron a su víctima en el cruce de las calles Los Manantiales con el río Rimac en la urbanización Serenza, a quien lo despojaron de su billetera con 350 soles. Cogotearon, o sea, realizaron un robo agravado en la modalidad de cogoteo, ¿no? Dos sujetos, ¿no? Que como les digo, uno los sujetó a través del cuello y el otro lo comenzó a rebuscar con violencia, ¿no? Tirándolo al suelo y se llevaron su pertenencia, ¿no? El agraviado dio su versión de los hechos y se indicó a los sujetos como sus asaltantes. Tanto Olberto Castillo como Quispeneira fueron trasladados hasta la comisaría del Agustino. ¡Gracias!